Yo soy conmigo Como me ves Para una libertad Que le roba la vida Momentos nada más Yo soy la que tú crees No tengo dificultad No tengo dificultad Ni temor a los demás Soy así como soy Con mi forma de actuar Soy feliz Como estoy Y no voy a cambiar Yo soy la que tú crees No voy a cambiar Yo soy la que tú crees 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 ¡Gracias!